A través de múltiples historias, Yailin ya confirmó que espera una niña. ¡Un aplauso! Mora, Yailin debería parir ya y ha bautizado a esa muchacha y mandarla para la universidad y que haga un curso técnico. Y que diga, my name is Yailin. Señora, eso pasa cuando un Pokémon aprende a hablar. Ok, a través de su Instagram... Ese viene siendo un Pokémon bilingüe. Específicamente, cuando a ti te gustan mucho las historias, tú las guardas. Entonces, ella guardó una historia que se llama Mi Mundo. ¿Lo ven allí? Si tú le das click, dale, ¡pap! Ok. Entonces, Yailin le más viral, 18 horas. Era una historia bien bonita donde ella está como arreglándose y a Noelle le está diciendo como cosas al oído. Sí, le recuesta ahí. Ajá, y le dice como que... Y un besito. Normal, todo iba muy normal. Muy bien. Cuando entonces yo voy a buscar la historia para descargarla, veo que dice Mi Mundo y el ícono que sale ahí, La niña, no, la niña de la que parió a ella en Nueva York. Ay, no, la niña de la que parió a ella en Nueva York. Verónica. ¡El diablo! Mi Mundo. Una familia. Sale un caballero, una linda dama y una hija. Y una niña. Entonces, ¿qué significa eso? Que está embarazada una niña, que la niña se va a llamar Jessica. ¿Por qué? El color favorito de Jessica es el verde. Y Jessica tiene mucho talento para el dibujo. Sí. Sí. ¿Todo eso lo viste en ese ícono? Todo lo vi ahí. Bueno, yo siento que estoy hablando con Tiana ahora mismo. Mira, ahí está Mi Mundo. Qué bueno que se le dio una niñita, señores. Vamos a alegrarnos. Pero ¿y cómo tú lo sabes? Vemos por el ícono. ¿Tú crees que está ahí? ¿Y qué es lo que pasa? Ella lo hizo a propósito. Dios mío. Ya entonces comenzaron los memes. Señores, pero yo estoy deseosa de ver personar así la barriguita de ella. A mí me daría lo mismo. Mira, ya la vimos aquí en Primisa, acuérdate. Esa imagen parece a Anuel y Fefita. Sí, la barriga como muy bajista. No, no, no. Ya me dicen que ella en cualquier momento, yo lo muestro porque no puede ocultar más el barrigón. Mi amor, me dicen que a ella la ven a cada rato llevando a la niña al colegio. Que se le cuelga. Pero, ay, qué bella, ¿eh? Y esta fotografía fue la última que publicó. Mira los senos. Que tienen entonces muchas críticas porque se le ven los senos bicolor. Y oscuro, mi amor. Cuando tú estás embarazada, a algunas mujeres se le mancha la piel. Puede ser que está vestida. A mí se me manchó una. O puede ser que como está muy maquillada el rostro y el cuello, no le maquillaron hacia abajo. No, 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 dime a mí que yo sé, yo me puse así, mi amor. Porque cuando está en preña de varones, le vetea entonces. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A los senos veteados? Eso no, no, eso no en todo el caso. O al emoticón. Puede ser el Photoshop que ya se hizo y así quedó la piel. Yo la conozco esa teta así, mi amor. Así se me pusieron a mí gubalita, manchadita. A mí en el primer embarazo cuando fue varón así, en el segundo también. Ah, pues es macho tú. ¿Y dónde está ese muchacho? Lo adopté. Lo que ha sido una cosa. Ella está más hermosa que nunca. La verdad es que el embarazo le ha sentado muy bien. Le favorece muy bien. ¿Qué por cierto? A ella le falta como un brazo ahí, no. ¿Se hay aquí? Mira. La manca, la manca ya es lista. Hoy está de cumpleaños su hermana Mamikin y ni siquiera la has felicitado. Para que solamente tú sabes que Mamikin está de cumpleaños. Porque es mi artista. ¿Cómo es que se llama tu catálogo? Ah, el de cumpleaños. Ok, excelente. Me tienes harta con la Mamikin el pájaro. Mamikin, en nombre de tu hermana te felicitamos aquí. Un aplauso. No, nada. No, ningún aplauso para ninguno Mamikin. Que ella solamente te paga a mí. Que así no la ha felicitado ni su hermana. ¿Para qué tú quieres ser el hambúrguer? Que por cierto, Yailin, tengo palabritas para ti. Hiciste hablar de un jodido perro que te costó 11 mil dólares. Ajá, 11 mil dólares. Que por cierto, el perro que se llama Cairo. ¿Cómo se llama? Kiro. El perro que se llama Kiro se te perdió. ¿Lo encontraron un muerto? No. No se sabe todavía. En el aguacero. ¿A que tú no sabes qué? Sí, ay, hombre. Hay algo que se llama karma y el karma existe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me comentaron que ella, antes de ser famosa, tenía un perro vira lata. Y el perro está pasando trabajo actualmente. Se murió de hambre el perro. ¿Pero quién está pasando trabajo? El perro está en la calle. ¿El vira lata o el que valió la semifera? Los dos. ¿Por qué está perdido? Mira, les presento la mascota de Yailin que dejó abandonada en Santo Domingo, mi amor. Los bienes están activos. Se sube. Y esto es en serio, porque pueden hablar mal de un artista, pero no de un animal. No me digas que fue el perrito que te mandó ese bien. Sí, ponmela aquí. El perro está dando pena en Las Damas, en El Nuevo Amanecer, en Santo Domingo, en la Avenida Las Américas. La perra está perdida. Eso es detrás del supermercado Garrido. La perra se llama Ñoña. No, por favor, esto está volviendo loco. Estamos dando una noticia de una perra. La perra de Yailin está preñada, ¿no te estoy diciendo? Cuando ella vivía en una pensión en ese barrio, ahí se quería a la perra de Yailin. ¿Y dónde están las pruebas de esas perras? Con su mamá y su hermana. Ya se fueron y no querían a la perra y la dejaron. ¿Tú quieres ver a la ñoña de Yailin? Claro, yo quiero ver a la perra. Mira, ahí está la perra. Ay, eso es como un Doberman. Es como un doble pantalla, porque ustedes creerán que yo estoy bromeada. Eso es como miralata con Doberman. Bueno, mira, este programa estamos de mal en peor, ¿no? O sea, estamos hablando de la ñoña de Yailin. Sí, la perra de Yailin está preñada. Es horrible. No, la noticia. Pero hay que ver, more, si ñoña se comió. ¡A Kiro! Porque dijo, este maldito perro costó 11 mil dólares y come mejor que yo. Ñoña se comió a Kiro. Ñaño. Ñaño. Kiko. Mira, yo no lloro, porque el aire acondicionado está muy fuerte. Pero tú sabes qué, eso llora entre los ojos de Dios. Que una persona haya abandonado a un animal. Y más, si tú ostentas tanto de tener tanta buena aventura económica pitonista. Porque mira, de ti podrían decir lo que sea. La pitonista tiene como 80 perras. Tus perras pasan trabajo, tú vas a abandonar alguna de tus perras. Mi vida, yo te escucho. Yo digo, ¿de qué habla, Lidia? De la perra de Yailin. Pues yo me siento que estoy ahí. ¿Y si el Yailin te llama y te dice que adoptes a la perra esta? A ñoña. A la perra ñoña. A ñoña. Tú la adoptas. La perra ñoña está preñada a vender los perritos, mía. Y tú dices, eran los perros de Yailin. Mira, Yailin lo que me tiene que llamar. Fui yo que te secuestré a Kiro. A Kiro. Ahora, tengo una pregunta. Esa es ñoña. Esa es ñoña. Kiro se murió en el arroyo, ¿verdad? O lo vendieron a pedazos. O lo cocinaron, ¿verdad? Y Kira, porque hay una Kira que no han mentado más. Y la Endra también. Mira, la hermana de Yerida. ¿Cómo es ya? Ya calo. Yaquira, yaquira. Yaquira, no es la miradora. Bueno, que son dos a Kiro. Dos a Kiro. Ya lo pido. Ponme mensaje otra vez que le dices lo de las autopistas de las Américas donde vive la perra. Sí, ok. ¿Esa fue la perra que te mandó ese mensaje? Anímense. Manden por dientes su denuncia, que aquí serán expuestas. De hoy en adelante me responsabilizaré. Tengo un compromiso social con todos mis cirqueros chismosos. Cualquier cosa que quieran denunciar, haga la pública que yo la denunciaré. Notifico. Y cuidaré su identidad. Mora, mira, yo quisiera que tú me den quien fue que te mandó esta noticia. No lo voy a decir, mi amor. Antes muerte que revelar mi fuerte Fidellina. Eso fue Mami Kim para que tú acabes la hermana. De segurito que fue ella. No, no fue ella, mi amor. Ajá. Pero fue una información que... Pero si no hay nada para el guión, tú me dices para yo de la tapa ola. Y lo peor es que...